Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas A esta vida libera Dios Es mi gente la bendición A esta vida libera Dios Es mi gente la bendición Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas A esta vida libera Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video